Damas y caballeros, estamos dando inicio hacia este evento especial que se vivió a cabo el domingo pasado en la arena tonaltecas, así es nada más y menos, lucha sangrienta y ahora sí que muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando en esta transmisión más de Lucha Libre CL11, estamos arrancando, estamos iniciando rápidamente, hoy tenemos grandes y buenas noticias a todas las personas que nos están acompañando, estamos hablando de que hay una dinámica, claro que sí, en unos minutos más adelante, vamos a platicar de ello, pero así es como estamos arrancando, estamos iniciando, ve nomás, como siempre, mi buen compañero Host Daniel se encuentra aquí en el estudio. Muchísimas gracias y es que iniciamos esta lucha entre Gladys Knight y Evil Dragon, al parecer no teníamos contrincante para Evil Dragon y Gladys Knight se ofreció para enfrentar al mismo Evil Dragon para no subir a lucha de Aread Bartók o no sé si fue eso, porque sabemos que va a suceder después de esta noche si Gladys Knight va a luchar contra Aread Bartók o no va a luchar. Hemos tenido ya anteriormente una rivalidad muy grande, mi buen Host Daniel, hemos escuchado por parte de la porra tóxica como siempre diciendo, andabas de hocicón y pues venga, ahora sí que es cierto, es muy cierto lo que dicen los de la porra tóxica. Yo creo que sí, creo que la porra tóxica se ha convertido en una de las porras más obligatorias hacia Gladys Knight, pero ¿qué está sucediendo? Está ingresando Aread Bartók esta noche, vamos a escuchar unos momentos más palabras de la misma Aread Bartók, vemos cómo está enfrentando a Aread Bartók a Gladys Knight, creo que esto se ha salido de control. Así es, ahí estamos viendo cómo la arena está totalmente llena, el público se encuentra con el ojo cuadrado, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque Aread Bartók está retando a la misma Gladys Knight, Gladys Knight no se quiere subir, le está diciendo que no, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Como siempre Gladys Knight anteriormente, anteriormente siempre la retaba, pero ahora sí que la tiene enfrente, no se quiere subir al cuadrilátero. Una de las luchas atractivas que los aficionados quieren ver de la arena tonaltecas, la lucha de Cabellera contra Cabellera, Aread Bartók en contra de Gladys Knight, vamos a ver qué va a suceder, parece que está pidiendo micrófono, se está yendo Gladys Knight, creo que Aread Bartók no se va a ir de la arena, hasta ver a Gladys Knight arriba del cuadrilátero, la lucha ya apartada, pues de esta misma noche. Ahí estamos viendo cómo tan solo Hipócrita está de referee, ahí estamos viendo también Gladys Knight, las luces se apagaron, y ahí estamos viendo tremenda presentación de Abaddon, está ingresando, ve nomás, como siempre este muchacho nos sorprende cada noche, con una vestimenta nueva, con una máscara nueva, colores llamativos, ahora sí que viene como de guerrero, como guerrero del infierno. Sí, viene como un estilo de guerrero del infierno, creo que vamos a ver qué vestimenta, qué diseño, esto es lo que cataloga a un Abaddon que viene presentándose en un evento importante por parte de la arena tonaltecas, AT, Navidad Sangrienta, esta misma noche, y aquí llegando el mismo vagabundo, y Gladys Knight sigue queriéndose irse de la arena. Se quiere ir, se quiere ir, de seguro se le va a ir el camión, pero tan solo le está pidiendo tiempo, no sé, y así es como tan solo el público está de acuerdo conmigo, que pues andaba de bocón el mismo Gladys Knight, y no se quiere subir. Sí, creo que sí, no se quiere subir, parece que Gladys Knight sigue discutiendo, se le va a ir el 6-14, como comentaba, vamos a ver inmediatamente qué va a suceder, Aradia Bartók sigue discutiendo, vamos a escuchar palabras por parte de Aradia Bartók, ahora sí, en un instante más, Gladys Knight también está pidiendo micrófono, vamos a escuchar palabras de la misma Gladys Knight, no sabemos si se agarra el micrófono o no, porque me quedo corto, si va a agarrar el micrófono o no. A ver señor, Gladys, Gladys, a la otra vez, metaste a mi carnal, que quería la porra. ¡Hogá, gr mashup! ¡Hogá! ¿Aradia? ¡Hogá! Yo terminé ya y vine a concluir. ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Hogá! no puedo luchar dos veces no puedo luchar dos veces chicas a tu madre hemos escuchado las palabras por parte de Gladys Knight pues anteriormente la estaba retando estamos hablando que todo este tiempo incluso en las transmisiones de lucha libre estaba muy muy aferrada de enfrentarse a la misma Aradia Bartók pero rápidamente ahí estamos viendo las acciones que esto se está tornando un tanto personal se van rápidamente hacia los mismos golpes se encuentran ahí en el esquinero solamente Abaddon y el mismo vagabundo se quedan observando y los separan porque esto esto ya se está convirtiendo en algo más personal ¿verdad José Daniel? si como tu lo comentas esto está llegando totalmente a lo personal donde vemos inmediatamente como Abaddon viene arrematando pues a hacia el mismo Aradia Bartók vemos como Aradia Bartók sigue a Gladys Knight pero vemos que Abaddon ya ahora sí se ha salido de control se le va al mismo vagabundo lo resorte en tres cuerdas vamos a ver que sucede y lo lleva con ese lazo hacia la lona el mismo Abaddon al mismo vagabundo ahí estamos viendo las acciones muy buen José Daniels que cada quien acaba de agarrar su pareja estamos viendo como tanto arriba y ahora sí abajo del cuadrilátero rápidamente continúan las acciones como las están asfixiando cambio de cámara ahí estamos viendo como diferentes ángulos arriba y abajo del cuadrilátero y el público viendo nomás todas las acciones y el público poniéndose atento de lo sucedido de esta lucha diferentes ángulos de la arena tonalteca donde vemos que el vagabundo sigue enfrentando al mismo Abaddon y vemos también a Aradia Bartók en contra de Gladys Knight inmediatamente creo que Gladys Knight tuvo dos luchas esta misma noche siguen arrematando pues al mismo Abaddon y a Aradia Bartók vemos que pues a Gladys Knight no está bien de acuerdo con el mismo vagabundo parece que pues no fue su pareja correctamente para la misma Gladys Knight es correcto muy buen host Daniels ahí estamos viendo como Gladys Knight está siendo torturada por la misma Aradia Bartók las acciones continúan venos como los deposita con esa sencillez de esa manera inicia el conteo que dice uno dos dice tres señoras y señores así estamos viendo como se están llevando esta primera primera caída primera caída de esta lucha donde vemos ahora si como Aradia Bartók lleva entre las mismas cuerdas a Gladys Knight vemos ahí lo ya semibombazo buscando el estilo de cangrejo tremenda puente olímpico que hace Aradia Bartók a la misma Gladys Knight y la busque con el contra de tres y así ha terminado la primera caída de esta noche creo que si mi buen host Daniels ahí estamos viendo como tan solo la porra tóxica como siempre apoyando a la Aradia Bartók le están echando aire le levantan los puños en símbolo de victoria hacia el cielo y venga ahora si que vamos a continuar con todo esto si creo que si gracias por acompañarnos en las transmisiones a través de la plataforma de Youtube y en Facebook estamos totalmente en vivo gracias por acompañarnos vemos ahora si la celebración en grande Abaddon palabras para la misma cámara de lucha libre de CLEG11 vamos a iniciar el mismo vagabundo en contra de Abaddon arremete entre las cuerdas presiona la presión entre las cuerdas creo que el mismo vagabundo está totalmente cansado y lastimado estamos viendo como tan solo continúa esta lucha la lucha que el público está bastante prendido hace tiempo que no veamos una arena muy muy llena la arena tonaltecas vamos a pasar también hacia las personas que nos están acompañando muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos a Marisela Cecilia Martínez muchísimas gracias Gladys García García como siempre acompañándonos Luis Ángel Garza Ramírez como cada martes ya llegó la porra tóxica papá claro que sí saludos a su amigo el pequeño rayito nos dice adiós al azar muchas gracias Gladys García perdón Luis Ángel García Ramírez perdón por si lo dije mal como cada martes igual lo mismo la misma el mismo comentario perdón muy profesionales y talentosos los cronistas de CELGON se ha creado que sí estamos dándolo lo mejor y en unos momentos más vamos a continuar perdón en unos momentos más vamos a pasar con la pregunta con la dinámica para que ustedes así se puedan ganar dos entradas para el próximo evento de la arena tonaltecas yo creo que sí a todos los aficionados una oportunidad para verla el próximo cartel entre el mismo Rayman y el mismo Gallo mano a mano lucha callejera lucha sensacional que vamos a ver que ya tienen pues una tremenda rivalidad vamos a ver como escalerita al cielo brinca tremendo tope del mismo vagabundo hacia el mismo Abadon busca el contenido 3 1 2 y está a punto de terminar 3 3 sobre esta lucha así termina el mismo vagabundo claro que sí ahí estamos viendo como tan solo Gladys Knight la lleva hacia las cuerdas la tiene la deposita ve nomás como tan solo la tiene espalda plana 1 2 y número 3 ahí lo tienes aquí comenta nada más y menos comenta Enrique García dice donde queda la arena tonaltecas estará la arena tonalteca como cada domingo y claro que sí claro que sí claro que sí ahí vamos a estar pendiente vamos a estar claro que sí como siempre bien presentes bien firmes como siempre en la arena tonaltecas sí creo que sí ahí vemos ahora sí la misma área de Bartók entrenando los mismos raquetazos toma y daca toma y daca vamos a ver Gladys Knight cómo va a responder a la misma área de Bartók viene con ese raquetazo duramente en el pecho castiga a la misma área de Bartók hay que recordar que Gladys Knight me recuerda pues a unos luchadores que estuvieron en el torreo de cuatro caminos así como el estilo de Cassandro me recuerda la misma Gladys Knight sí ahora sí que a cada luchador tiene su esencia tiene su manera de luchar más sin embargo en ocasiones vemos como esa esencia que nos dejó marcado en sus momentos como el torreo de cuatro caminos cómo no olvidar esos gloriosos momentos sí el torreo de cuatro caminos la lucha de los grandes luchadores de las independientes y vamos a ver que ahora sí el mismo Abaddon y Vagabundo se están requetiendo entre sí toma y daca toma y daca se ha prendido en la calentura entre ambos se están dando con todo Israel Vara se está descontrolando toma y daca toma y daca toma y daca como tú lo comentas mi buen José Daniels ahí lo tiene lo tiene rápidamente lo lleva así como tan solo lo levanta y lo deja caer con una facilidad con una tranquilidad el Vagabundo se acerca como siempre bastante sereno al muchacho y lo tiene una vez más para continuar con esta lucha y ahí lo lleva una vez más vamos a ver qué va a suceder vemos ahora si lo lleva derribando su rival vamos a ver que busca las cuerdas brinca por encima inmediatamente el mismo Vagabundo escalerita al cielo busca ese enganche para el mismo Abaddon impresionante lo que estamos viendo busca el pase busca una vez más ese tremendo latigazo hacia el mismo Abaddon el Vagabundo esquiva el golpe lo lleva una vez más y le dice Abaddon permíteme que no eso no fue nada creo que ha esquivado los golpes el mismo Abaddon ahí estamos viendo como Abaddon se está recuperando en esta lucha como lo acaba de sorprender el mismo Vagabundo con ese enganche sacándolo el cuadrilátero y así es como tan solo estamos continuando viendo a Aradia Bartók que rápidamente continúan las acciones sorprendiéndola con esas patadas en cascada ahí la levanta para darle tremendo raquetazo que la hace doblegarse e incluso hasta irse al otro lado del cuadrilátero uno de los piques que la arena con la tonalteca ha dado aquí directamente vamos a ver inmediatamente como lo lleva de costa a costa esquina a esquina inmediatamente con ese lazo y directamente pues en la estrangulación en el cuello de Aradia Bartók vamos a ver si Aradia Bartók trata de recuperarse para enfrentar a la misma Gladys Knight vuelve a remeter con un raquetazo la misma Gladys Knight está sacando de circulación bueno fuera del cuadrilátero a la misma Aradia Bartók la va a estrellar duramente pues ahí en los pilares y ese sillazo que va a castigar duramente en la cabeza a la misma Aradia Bartók ay ay estamos viendo como tan solo Gladys Knight se está aprovechando la está llevando hasta allá hasta los camerinos a los vestidores el mismo hipócrita las quiere sacar y está regresando pero ve nomás como tan solo Aradia Bartók está en una situación bastante complicada para muchos si creo que si es una una zona muy complicada donde vemos que los adicionados están al 100% de esta lucha entre Gladys Knight y Aradia Bartók creo que estamos viendo algo que está sucediendo en la misma frente de Aradia Bartók creo que la misma sillazo que le daba Gladys Knight en la cabeza a Aradia Bartók le ha provocado pues una hemorragia en la misma frente de Aradia Bartók ahí estamos viendo como le provocó esa hemorragia el rostro ensangrentado de la misma Aradia Bartók el público estaba aclamando su nombre está dando sus mejores vibras para que se pueda recuperar si, si, si vemos una Gladys Knight que como te lo comentaba al principio de este programa me recuerda pues a una a un Casandro un Casandro que en sus momentos también pues olvidaba que traía lo exótico olvidaba y creo que utilizaba pues las luchas pues recias recias como hoy lo que estamos viendo la Gladys Knight que viene pues al 100% castigando a Aradia Bartók creo que ha traído puntos para Gladys Knight el lado independiente de la lucha libre se ha expandido así estamos viendo como tan solo la lucha libre el deporte el arte mexicano vemos como tan solo Gladys Knight está dominando y dejó bastante mal hacia la misma Aradia Bartók le está dando relevo hacia el mismo vagabundo vagabundo está ingresando al cuadrilátero pero así es como tan solo Abaddon le da ánimos a Aradia Bartók para subirse al cuadrilátero pero Aradia Bartók no quiere luchar hacia el mismo vagabundo quiere regresar con Gladys Knight porque esto señores y señores esto es una rivalidad que se está viviendo ya desde hace unas semanas atrás si una rivalidad que semana tras semana hemos visto como pues ha contradicido todo vamos a ver como Aradia Bartók derriba a su oponente brinca por encima de Gladys Knight la busca ahora si con tremendo llave contra llave exponiéndose hacia Gladys Knight vamos a ver que Gladys Knight no respeta a una mujer la diva Gladys Knight viene con ese enganche Aradia Bartók dominando muy bien vamos a ver como lo lleva sentando hacia la Imanona se le olvida Gladys Knight donde está Aradia Bartók se le está olvidando pero tan solo lo olvidó por un instante porque así es como tan solo ve nomás como está utilizando las cuerdas para estrangularlo para sacarlo del cuadrilátero mi buen Joss Daniels rápidamente el vagabundo lo sorprende con esa patada chilena ve nomás como llega y sale con ese tremendo tope atención atención cuidado a todas las personas que se encuentran en primera fila continúan las acciones arriba al cuadrilátero ahí estamos viendo como Aradia le acaba de arrebatar le acaba de arrebatar la máscara a la misma Gladys Knight nunca lo que pensé que es lo que sucede uno dos tres y así es como tan solo se está acabando esta lucha ve nomás Joss Daniels las atrocidades lo que acaba de cometer esto no tiene perdón esto es una injusticia lo que estamos viendo Israel Bala se tiene que ganar limpio la lucha que está sucediendo por la mente de Aradia Bartók la reina de la porra tóxica que está sucediendo creo que esto se merece una descalificación por parte de Aradia Bartók hay que seguir las reglas y nada más y menos pues Gladys Knight le han arrebatado la máscara creo que esto no es posible creo que Gladys Knight fue una falta de respeto para ella estoy totalmente de acuerdo compañero con lo que estás comentando porque ahora sí que el mismo hipócrita al parecer no se dio cuenta de lo que sucedió pero ahora sí que el público se encuentra muy feliz con la victoria que se está llevando a Aradia Bartók una victoria bastante sucia creo que sí vamos a ver cómo está la celebración en grande con los mismos aficionados de la porra tóxica Maricruz Reyes que nos ve a través de Lucha Libre Celeste gracias por acompañarnos en la transmisión también Gustavo Hernández que nos está viendo en emisión a través de YouTube que dice amo la lucha libre y el mejor deporte que se vive claro que sí ahora sí que muchísimas gracias recuerden que también estamos transmitiendo en vivo en directo por parte de YouTube pero vamos a escuchar las palabras no sabes qué yo no puedo firmar nada quiero terminar con esto para dejarte esa méndiga mundosa que lo quiera ya de una vez solamente con trampas me gana mamacita y creo que la gente ya se enfadó de tantos encuentros entre Gladys Knight y Alaria y que nada se concrete así que no te hagas pendeja y fluye de la cabellera contra cabellera no seas culo no seas culo 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 te voy a dar la oportunidad mamacita pero antes antes de ese encuentro vamos dándonos en la madre tuyo solas y sin refere sin refere y déjame decirte lucha callejera el primero que caiga a la cruz verde porque yo caeré a un privado mamacita lucha extrema 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 Hola que tal Les habla el encaminador de almas Anudis Quiero desearle una feliz navidad Y próspero año nuevo A todos mis amigos De Lucha Libre Select 11 Felices fiestas Pásensela a todo dar Y nos vemos en el 2022 Y vemos inmediatamente Como va el ingreso Pues de la arena Nucalpan Estos luchadores del Grupo Internacional Revolución de Lucha Libre De la arena Nucalpan Y WRG Están llegando A la arena tonaltecas Nada más y menos El ganador Pues de la máscara Del mismo Dark Pain El mismo cañonero junior De parte de la dinastía Babyfacer Y vemos como está llegando El mismo Zovec El campeón crucero De la NWG Es correcto Muy buen host Daniels Ahí estamos viendo la presentación Pero oye Pasando algo muy importante Recuerden que tenemos esta noche Dinámica Tenemos una pregunta Muy muy importante Para todas las personas Que nos están acompañando Que nos están viendo Para que así ustedes Se puedan llevar Dos boletos Así es como ustedes Lo escucharon Dos entradas Totalmente gratuitas A la Ahora sí que A la primera persona Que responda La siguiente pregunta ¿Qué pasa? Bueno bueno Callenlo Vámonos No nos merecen Esta pinche Vente Eso sí es justo Eso sí es justo Eso no es suave ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí va Ahí va ¡Vámonos de acuerdo! ¡Pinche maricón! ¡Pinche maricón! ¡Pinche maricón! Y así es como iniciamos Inmediatamente con esta lucha Vamos a ver Cómo ingresa El mismo sobredosis Este luchador Que lo hemos visto En la arena Nucalpan Y también zona 23 Llega Remata con el mismo Chiro Jr Lo lleva a ser la lona Busca una vez más Busca el mismo enganche Chiro Jr Hacia el mismo sobredosis Busca las espaldas planas Creo que estamos viendo Mucha rapidez Por ambos luchadores Y vemos El integrante Pues este Chiro Jr Parte de los insoportables Está siendo aventado Por el sobredosis Claro que sí Muy bien Joss Daniels Ahí estamos Continuando con esta lucha Estamos viendo a Sobega El mismo cañonero Pero rápidamente Como anteriormente Lo habíamos mencionado Tenemos una dinámica Muy importante Para que las personas Se puedan llevar Dos entradas Totalmente gratuitas Para el próximo evento De la Arena Tonaltecas La pregunta es la siguiente ¿Cuál es la fecha De la De la ¿Cuál es la La fecha De la primera lucha Que se vivió En la Arena Tonaltecas? Sí, creo que sí Mejor ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál? Sí ¿Cuál es la fecha De la De la Arena Tonaltecas? Perrón ¿Cuál fue el primer cartel? ¿Cuál fue la fecha Del primer cartel De la Arena Tonaltecas? Y aquí Comenten Y respondan La pregunta Para ganarse Dos boletos Claro que sí Ahí estamos viendo Pero venga Que lo sorprende Tremendo Lamparazo Que le acaba de dar En toda la cabeza Rápidamente Esta lucha Se está volviendo Sangrienta Porque estamos hablando Que este evento Es totalmente sangriento Sí, creo que sí Totalmente sangriento Vemos una vez Cañonero Y vemos sobredosis Que se han llevado La victoria Y volvemos a recordar La pregunta Aquí dice ¿Cuál fue La fecha De primer cartel De la Arena Tonaltecas? El primer evento Que se hizo Para ganarse Dos boletos Dos entradas Este Este domingo En la Arena Tonaltecas Para ver la rivalidad Entre el mismo Gallo Y el mismo Rayman Lucha callejera Así es Muy buen Josani Ahí estamos viendo Como tan solo Estamos viendo A sobredosis Estamos viendo Hacia el mismo Sobek Lo Sobek Acaba de sorprender Al cañonero Por la espalda Ve nomás Como tan solo Lo acaba de sacar El cuadrilátero El mismo sobredosis Chiris Junior El mismo Sobek Están dominando Arriba El cuadrilátero Están Arribando Sobre el cuadrilátero Vemos que se ha descontrolado El caos Lucha libre Que estamos viendo Y ahora si Han llegado Las lámparas Han llegado Las lámparas Y Sobek Ha llegado La estrella duramente En la misma espalda Al mismo cañonero El mismo Sobek Y creo que ahora si Estamos viendo Que el silencio total En la arena La lucha extrema De calidad Donde vemos Hombres con experiencia Que es el mismo Chiris Junior Y también el cañonero Y también el mismo El sobredosis Y un Sobek Que lo hemos visto En pocas ocasiones Con lucha extrema De calidad Pero vamos a ver Inmediatamente Como le están metiendo Esa lámpara En la espalda Y vamos a ver Como Chiris Junior Va a estrellar Esa lámpara duramente En la espalda De sobredosis Esto es totalmente Totalmente Catastrófico Mi buen Jostan Estamos hablando Que los luchadores Están dando lo suyo El público Está desfavorecido El público Está lleno de terror Y ahí si es Como tan solo Inició el conteo Terminó Uno, dos, tres Lo quiere levantar No lo puede El mismo Chiris Junior Ahí lo está posicionando Lo está preparando Para llevarlo Con ese estilo De casita Uno, dos Y dice Número tres Ahí lo tienes Muy buen Jostaniel Se está acabando Esta primera Primera caída La lucha La lucha Semi especial De la noche Y estamos continuando Con las acciones Abajo del cuadrilátero Chiris Junior Lo tiene Cambio de cámara Lo sorprende Con ese tremendo Sillazo En toda la cabeza Del cañonero Nuevamente Cambio de cámara Sobredosis Está siendo torturado Con la misma silla Muy buen Jostaniel Pero no le tiene oportunidad No le tiene La misma piedad Al parecer Los muchachos La gente De la arena Roberto Paz Que están arribando Aquí al cuadrilátero Aquí a la arena Atonaltecas No tienen Ni un perdón Creo que ahí vemos Como Chiris Junior Está siendo aventado El mismo cañonero Lo somete ahí Inmediatamente Lo ha sometido Vamos a ver Como una vez más Chiris Junior No puede escapar De los movimientos Del mismo cañonero Creo que estamos viendo Diferentes ángulos Alrededor de toda la arena Vamos a ver Que esto Ha llegado Entre los aficionados Entre las butacas Casi detrás De los camerinos Como Chiris Junior Sigue golpeando Duramente Con ese Tremendo derechazo Al mismo cañonero Ese derechazo Una vez más Lo vuelve a golpear Y creo que ahora Si vemos Ciudad de México En contra Pues del estado De Guajara Jalisco Vamos a ver Y vamos a seguir Todas las emisiones De lo sucedido De esta noche Vamos a ver Como lo estrella Al mismo cañonero Claro que si Mujos Daniel El público Solamente Se abre Se Puerrón Tan solo se aleja Se aleja Del cuadrilátero Porque esta lucha Esta muy muy fuerte Y veamos Como tan solo Utiliza la silla Para poder torturar Su pierna Para en esa parte De la espinillera Ahí lo tiene Al mismo Sobredosis Lo esta tomando El cuero cabelludo Para pasarlo Al centro Del cuadrilátero Y prepararlo Y si creo que Vamos a ver Como Sobredosis Esta siendo dominado Ahí lo lleva Entre las cuerdas Al mismo Sobek Lo lleva con ese Tremendo golpe Lo lleva ahí Sentando Al mismo Sobek Vamos a ver Que Sobredosis Ha dominado Muy bien Se ha percatado Y lo va a llevar Con esa tremenda patada A Sobek Así es como tan solo Lo sorprende Cae rápidamente Hacia ese vidrio Hacia ese vitrovisor Perronjos Daniels Lo sorprende Con esa Con ese sillazo En toda la cabeza Vemos que tan solo Sobredosis Sobredosis No le tiene Ninguna piedad Ninguna compasión No le tiene piedad Ni compasión El mismo Sobredosis Al mismo Sobek Que se encuentra Debajo del cuelátero Escondido Ahorita Al mismo Sobredosis Va a tratar de buscar No lo encuentra Al mismo Sobek Y lo encontró Así es como tan solo Lo sorprende Una vez más Le está dando Con todo Con la silla Le está pegando En la cabeza En la espalda Lo está regresando Hacia los mismos vestidores Tan solo lo va a esperar Porque él sabe Que tiene que regresar Si Él sabe que tiene que regresar Después de esta lucha Creo que Están viendo que el público Está gritando Esto es lucha Aquí creo que el público Premia este tipo de luchas Y donde premian Este tipo de luchas El público Creo que No creo Creo que Se debe de dar Donde vemos Como le está castigando Duramente con ese lamparazo Al mismo Sobek Cañonero Así estamos viendo Como Cañonero Junior Está sorprendiendo Al mismo Sobek Le está dando Con la lámpara Ahora si que quiere ver Que sangre Que salga De ese líquido rojizo De su cuerpo Le estrella Una vez más La lámpara Así es como tan solo Mi bonjos Daniels Cañonero Junior Lo está sorprendiendo Patada tras patada Esto es una barbaridad Así es como tan solo Continuamos Las acciones Arriba Del cuadrilátero Lo vemos como tan solo Le acaba de estrellar La silla en la espalda Para que así mismo Vamos a ver Vamos a ver Ahora si como golpea Sobredosis Al mismo Sobek Claro que si Muy bonjos Daniels Ahí estamos viendo Como tan solo Lo está preparando Lo lleva Lo recibe Con esa Bueno Tan solo Lo elevó Por un instante Sangrienta Creo que estamos viendo Que están sacando De sus cabales Al mismo Sobek Estamos viendo Una lucha sanguinaria Donde vemos Ahora si Hasta Facebook Nos puede quitar Este video Pero no importa Porque es el lucha Extrema de calidad El público Lo pidió Y vemos que ahora si Una noche Totalmente descontrolada Donde vemos que Sobredosis No le importan Los comentarios De nadie No le importa Ningún comentario Solamente le importa A él Y también El odio Y la buena lucha Que va a dar Esta noche Claro que si Muy bonjos Daniels Ahí estamos viendo Como tan solo El mismo Sobek No se puede levantar Sobredosis No le tiene compasión Como anteriormente Lo había comentado Y lo quiere levantar Pero Al parecer Sobek No tiene alguna oportunidad Hacia él Dificultades técnicas Señores y señores Una disculpa Con el micrófono Nos falló un poco Pero rápidamente Vamos a continuar Con esta lucha Vamos a continuar Con esta lucha Aquí dice Blan Voltio Dice Tu Grais Nay García De compañera De vagabundo Le gustaría Y un saludo Para Seleconce Aquí atento A sus transmisiones Claro que si Muchísimas gracias Ahí estamos teniendo Un comentario Por parte Pablo López Nos dice 12 del 05 El 21 Fue No Eso es arena Tonalá Pero ahorita Vamos a escuchar Las paradas De sobredosis Ve nomás No tienen No tienen piedad Estos luchadores Están totalmente Frenéticos Y creo que si Creo que se ha descontrolado Creo que Churros Jr. Lo estaban llevando Atención médica Para el mismo Churros Jr. Se encontraba ya En malas condiciones Vemos como Sobre 12 El cañonero Jr. No le importa Si un luchador Se encuentra mal Vamos a ver Que ahora Esta noche El mismo Rufián Está declarando Que son los ganadores De esta lucha Después de lo sucedido La masacre Sanguinaria lucha Que acabamos de ver Esta misma noche Y creo que Lo que va a pasar Al final de esta lucha La Superestelar Vienen cosas importantes Vamos a escuchar Al José Mateos El promotor Ciudad de México Ey, ey, ey A toda la gente Que ha querido Que en la Ciudad de México Nos batimos la madre Hagan los luchadores Quien sea Ok Señor Señor Los prometidos De un chilo Aquí estamos A sus órdenes Así estamos Y estaré contigo Ahora Los buenos chilenos Esto es lucha señores Como despide el público A los de IWRG Que tal amigos Su amigo jefe Hacha Y Lucha Libre Select 11 Les desea Una feliz navidad Y una noche buena Saben que son Nuestros mejores deseos Para todos Nuestros amigos De Guadalajara Desde el Estado de México Les mandamos Un abrazote muy fuerte Esperamos pronto Estar por allá Cuídense mucho Feliz navidad Y próspero año nuevo Para todos Ahora si Estamos continuando Para disfrutar De la lucha Super estelar De esta misma noche Ahí estamos viendo A Chris Stone Jr Ahí estamos viendo Como tan solo Están llegando Los muchachos De la Ciudad de México Ahí Lunati Fly Lunati Stream Y ven nomás Como tan solo Vienen con ese atuendo Como muchos Muchos aficionados Le dicen Vienen de juicillos Y ahora si Vemos como están llegando Pues un color Totalmente amarillo Y no se nos olvida También También el chamaco Más placa El mismo Golden Fly Black Golden El Rito Gutiérrez Ahora conocido Como Golden Fly Los vemos llegando Con esa tremenda Máscara Que en su momento Lo veamos Ven y vamos a ver Como está llegando El ídolo El luchador del barrio El mismo Willy Banderas Este de los Guanatos Bro en su momento Junto con el mismo Brian Villa Que también lo vimos En la Ciudad de México En San Juan Patitlán Y aquí está llegando El mismo Rayman El campeón De promociones Victoria El campeón De peso completo Ese hombre Que tiene la mano Muy pesada Y hemos visto Que ha enfrentado A muchos Rivales Extranjeros Fuera de Guajara Jalisco Y se le impone A cualquier luchador Que se le ponga en frente Claro que sí Muy buenos Estamos viendo Como Rayman Está siendo Apoyado por la misma Porra Tóxica Obviamente Estamos viendo Como la Porra Tóxica Como siempre Apoyando A luchadores Bastante grandes Oye Atención Para el mismo Pablo López El ganador De esta noche De los dos boletos Para este domingo De la arena Tonaltecas 26 de septiembre De 2021 Es la fecha Correcta Del evento De la arena Tonalteca Sí Felicidades Felicidades Sí claro que sí Claro que sí Viejo Ahora sí que Pablo Reyes Pablo Perrón Pablo López Me confundí Por un momento Pablo López Muchísimas gracias Por participar En la dinámica Ahí tenemos El ganador Ahora sí que Esa fue la dinámica Esténse al pendiente Para las próximas Transmisiones Y sobre todo Para traer Grandes sorpresas En unos momentos más Nos vamos a poner En contacto contigo Para poder así Explicarte exactamente Y así tú En compañía de alguien O ahora sí que Con tu amigo Con tu compadre No sé Alguna parejita Que tengas Puedas llevar Hacia la arena Tonalteca Si pueden entrar Los dos Sí creo que sí Pablo López Mándanos nuestro Mándanos nuestro Tu número De teléfono Pablo López Es para poderte ingresar Dándole con todo Hacia la gente Hacia los luchadores De Guadalajara Hacia el luchador de Guadalajara Vemos como Chris Stone Júnior Júnior Uno de los Júnior Enfrentando al mismo Black Golden Duramente está castigando Al mismo Golden Fly Vemos del otro lado También al mismo Lunatic Fly Al mismo Willy Banderas Lunatic String Que ya tiene una Una tremenda rivalidad Casada con el mismo Rayman El mismo Rayman Fue impresionado Después de lo sucedido Esta noche Vamos a ver Que va a pasar En esta lucha Maricruz Reyes Dice Bravo Rayman Saludos Saludos para Rayman Y Willy Banderas Claro que sí Un saludo Un fuerte abrazo Ahí estamos viendo Como tan solo El mismo Rayman Está pasando Una situación Bastante complicada Mi buen José Daniels Como estos muchachos De la zona 23 Están arribando Al cuadrilátero Y no tienen Ninguna piedad Ninguna compasión Porque estamos Hablando que estos muchachos Vienen de un terreno Muy muy Pero muy extremo Y fuerte Si un terreno Totalmente muy pesado Muchos espectadores De la zona 23 Han comentado Que la lucha Es muy distinta De los Lunatic En las luchas Normales Vamos a ver Como el mismo Lunatic Fly Está enfrentando Por otra cámara Lunatic String Sigue castigando Golden Fly Sillazo para el mismo Rayman En la misma espalda Ahí estamos viendo Como las cámaras Que intercambian Todo momento La lucha Está bastante fuerte Muy buen Host Daniels Como tan solo Lunatic Fly Está Ahora si que está Estrangulando Con la silla Al mismo Rayman Al de la dinastía Linares El mero mero Pero esto Este muchacho Al parecer No sé No sé No sé si Lo está pensando Dos veces Pero se está Metiendo En un terreno Complicado Porque estamos Hablando Que Rayman Es el rey Del raquetazo Sí Creo que sí Rayman El rey Del raquetazo El mero Mero Cajetero Vamos a ver Marisela Cecilia Martínez Dice Los más chingones De la zona 23 Con caritas El compadre Lunatic Fly Y Lunatic String Chris Stone Jr Gran lucha Dieron Black Voltio Comenta Muchas felicidades Pablo López Gran aficionado De la arena Tonaltecas Ahora sí Que un verdadero Aficionado Él Tan solo Sabes Ahora sí Que estas preguntas Son principalmente Para los aficionados Y después vamos a pasar Con grandes dinámicas Pero ahora sí Público Gente A todas las personas Que nos están acompañando No olviden dejar Su reacción De compartir Esta transmisión Para que este Este bonito deporte Que se vivió Que se vive Aquí en la arena Tonaltecas Se pueda llegar A más personas Sí Creo que sí Ayuda a compartir Y reaccionar Sobre estos eventos Que más aficionados Entendan Que ya hemos comenzado Esta lucha Vamos a ver Inmediatamente Ahora sí Como Chris Stone Jr Y Lunatic Fly Los Reyes del Norte Llevan inmediatamente El nuevo Rayman Hacia la lona Busca ahora sí Ese changuito Para el nuevo Rayman Pero Lunatic Fly Va a rematar Con esas patadas En cascada Ahora sí Y lo lleva ahora sí Creo que Buena combinación Que estamos viendo Por parte de los Reyes del Norte Viene Lunatic String Con esas patadas Y a Rayman Ahí estamos iniciando Con toque Dice uno Dos Dice tres Ahí lo tienen Ahí lo están viendo Damas y caballeros Cómo se están llevando Esta primera caída Los muchachos De la zona 23 Lunatic Fly El mismo Lunatic String Y también Cris Stone Jr Estos luchadores Que se han llevado Esta caída Esta noche Pero veamos Cómo Chris Stone Jr Se está remitiendo Con los requetazos A Rayman Y a Rayman Le encantan Los requetazos Claro que sí Tú no te equivocas Joss Daniels Al parecer Chris Stone Jr Lo está retando Le quiere dar Todo su merecido Pero ahora sí Que es Ponerse A Sansón A las patadas Porque esto Rayman Cuando se recupera No se detiene Y este Rayman Que no era tema Nadie Pero vamos Inmediatamente Cómo Dentro de El cual Estamos viendo Cómo Lunatic String Sigue golpeando Al Golden Fly Chris Stone Jr Sigue presionando Creo que ahora sí Estamos llegando Pues a la lucha sanguinaria Que esperamos En este cartel De navidad sangrienta Que nos regala La arena toaltecas Grande lucha Estamos viendo Esta noche Y qué más Ayúdanos a comentar Y a reaccionar Desde dónde Nos están viendo Desde qué municipio Desde qué estado Desde qué colonia Desde qué casita Nos están viendo Ayúdanos a comentar Ayúdanos a compartir A dejar su reacción Pero bueno Ahora sí Mi buen compañero Joss Daniels Vamos a continuar Con esta lucha Estamos viendo Cómo una vez más Repitiendo las mismas palabras Diría yo Estamos viendo Cómo Zona 23 Está castigando Les está dando Con todo Hacia la gente Guadalajara Jalisco Ahí lo estamos viendo Cómo lo están pasando Rápidamente Lo llevan de esquina a esquina Al mismo Willy Banderas Lo están preparando A Rayman Rayman al parecer Está midiendo las cosas Goldenfly Lo acaban de posicionar En el esquinero Lo recibe con esa patada En todo el rostro Lo detiene El mismo Rayman Choca contra Willy Banderas Lo lleva con esas tijeras Con esas tijeras Con el mismo Lunati Stream Esta tremenda Recuperación Este tremendo Contraataque Que estamos viendo Inicia el contoque Dice Uno, dos Dice Número tres Lo sorprende Con esa filomena Al mismo Chris Stone Jr Y se baja Porque estamos viendo Cómo se está acabando Esta segunda caída Pero Rayman Rayman el rey del raquetazo Se acaba de recuperar Y no le va a perdonar Nada Absolutamente nada Hacia el mismo Chris Stone Jr Está pidiendo cacaos Tremendo raquetazo No le mide El mismo Rayman Segundo raquetazo Que le da El mismo Chris Stone Jr Ahora si Real bala Esto es lo que esperamos Muchos aficionados Que la reacción Del mismo Rayman Hacia el mismo Chris Stone Jr Por otro lado De esta caída Vemos El mismo Lunar Que ha sido arrematado Por el mismo Golden Fly Ahí estamos viendo Cómo tan solo Golden Fly Está aprovechando La oportunidad Como anteriormente Lo habíamos dicho Contraatacó Bastante bien Ahí lo tiene El público Solamente se hace un lado No quieren llevarse Un mal golpe Claro que no Ellos no quieren eso Porque lo está paseando Por alrededor Del cuadrilátero Aquí dice Gladys García Dice Por eso no se dará Porque soy la mejor Chucha Y dice Aradia Bartók Ja 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 Hacia Gladys Knight Se acaba de reír Aradia Bartók Ahora si que Cada quien Tiene sus motivos Muy buenos Pero estamos hablando Que hace unos instantes Se vio como Aradia Bartók Le arrebató La máscara Pero ve nomás Cómo tan solo Estamos regresando Hacia esta lucha Cómo Rayman Le acaba de dar Ese tremendo Sillazo En toda la espalda Lunati Fly Y ahí lo tiene Lo recibe también Pero en la cabeza Duramente Que le está dando Al mismo Rayman Al mismo Chris Stone Jr También ahí tienen Pues golpeándolo Tiene acribillado No tiene De qué lado correr Al mismo Chris Stone Jr Sigue golpeando Rayman Al mismo Chris Stone Jr Duramente patada Que le acaba de dar Maricruz Rey Dice Yo los veo Desde Guajara Jalisco Vamos Rayman Si se puede Creo que si se puede Si se puede Vega que se puede Todo se puede Ahí estamos viendo Cómo lo acaban De llevar Hacia las sillas El mismo Rayman Acaba de subir A Chris Stone Jr Lo acaba de subir Todos los de la zona 23 Los acaban de subir Para continuar Con esta lucha Ahora si vemos Cómo está llevando El estilo de caballo El mismo Rayman Hacia el mismo Chris Stone Jr Inmediatamente Cómo Golden Fly Tiene a Lunatic Fly Este Lunatic Fly Que fue ganador Del Rey de Requetazo 2021 Y también de la cabellera De Chilo Jr Claro que sí Claro que sí Mi bonjos Daniels Así es como Tan solo ven No más Cómo esta lucha Se está volviendo extrema Están subiendo Las lámparas Las lámparas Las van a utilizar Para poder castigar De mil y un maneras Hacia los luchadores Hacia sus contrincantes Fíjate que esto Lo que sucede esta noche Para Lunatic Creo que estos luchadores Lo ven como que si fuera Un dulce para un niño Creo que las lámparas A ellos les emociona tanto El dolor Les encanta Los Lunatic Creo que son luchadores Pues que Tienen la mayor experiencia En lucha de extrema calidad Vamos a ver Cómo lo lleva Durantemente Y Rayman castiga A Stone Jr Lamparazo Qué castigo Que estamos viendo Espíe Lanza De Willy Banderas Tremendo Tremendo Willy Banderas La gente de Guadalajara Jalisco Está sorprendiendo Rayman Golden Fly Oye Qué pasa Qué pasa Porque José Mateos El promotor Se acaba de subir Al cuadrilátero Lo está retando Raquetazos Cañonero Jr Inquiresa Para poder ayudarle Y le acaba de reventar La chela En toda la cabeza Tremenda chelazo Que le acaba de dar El Rayman Al mismo Cañonero Jr Qué acaba de suceder Creo que buena intervención Que vimos Pero Rayman No se achica nada Vemos ahora sí El control de 3 1 2 Y así termina Esta lucha Después de la intervención Por parte del promotor José Mateos Y el mismo Cañonero Jr Claro que sí Muy bien José Daniel Ahí estamos viendo Cómo tan solo Están levantando los puños En símbolo de victoria Ahí estamos viendo Rayman La gente de Guadalajara Jalisco Rayman Golden Fly Willy Banderas Se están llevando Esta lucha Pero espera Tan solo Tan solo Rayman Se está bajando Al cuadrilátero Porque al parecer Se está yendo Directamente Hacia José Mateos Sí creo que sí Se está yendo Directamente José Mateos José Mateos No puede correr A ningún lado Creo que se ha quedado Pues totalmente En su propia trampa Del mismo Rayman Creo que ahora sí José Mateos Se va a tener que enfrentar A los problemas Con el mismo Rayman Y le estrella duramente ¡Wow! Ese lamparazo en la cabeza Tremendo Tremendo Esto es totalmente Brutal Mi buen José Daniel Como tan solo Cañonero Jr Ahí está Dándole apoyo Ahora sí que Vamos a pasar a leer Los comentarios Nos dice Marisela Cecilia Martínez Como siempre nos acompaña Nos dice Hubo lleno total Y realmente Valió pagar el boleto Ya que dieron Una gran lucha Creo que sí No ganaron Los de la zona 23 Afortunadamente no Pero fue Premiados Y todos quedamos Felices Claro que sí Sí creo que sí Como tú lo comentas Han quedado Totalmente premiado Una lucha Que hemos visto Que creo que son Lucha de calidad 26 de diciembre Navidad sangrienta Este evento Así está cerrando Esta noche Donde vemos Que el público Después de que pagó Su boleto Está pagando Más de lo que pagó Su boleto Dándoles Aventándoles dinero A estos luchadores Que dieron La buena lucha Esta noche Es bastante feliz Es bastante satisfactorio Muy buen José Daniel Al momento de escuchar Que esto es lucha Claro que sí Es verdadera lucha Y una vez más Regresando al comentario Marisela Dice Lunati Stream Lunati Fly Chris Stone Junior A ver lo que hicieron Ahí lo tienen Muchachos Tienen una aficionada más Que ahora sí Que realmente No le gusta Le encanta el trabajo Que hacen Sí le encanta el trabajo Esperemos verlos pronto De regreso en Guadajara A los mismos Lunati Chris Stone Junior Y a uno Apolo Estrada Junior Que también Hizo falta Cañonero Junior Y sobre dosis Que acaban de dar Un buen trabajo Y todo el elenco Completo Pues de la arena Tonaltecas Que se dan cita Como cada semana El público También engrandeciendo Vamos a escuchar Inmediatamente Reacciones Sobre esta lucha Y que más Vamos a escuchar Que ya Estamos escuchando Que van a hablar Creo que sí Ahora vamos a borrar Un poco de silencio A todas las personas Que nos están acompañando De ayudarnos a compartir A hacer su reacción Aunque estamos llegando Al final del evento Ahora sí Que muchísimas gracias También hacia el mismo Pablo López Que participó En la dinámica Próximamente Se vienen dinámicas Muy muy interesantes Muy buenas Para la arena Tonaltecas Y el público Como siempre Gritando Diciendo Esto es lucha Y vamos a escuchar Gracias por ver el mundo En la dinámica Y vamos a escuchar Eres un poco A ver el mundo De la arena Y vamos a escuchar Y vamos a escuchar Y vamos a escuchar Y vamos a escuchar El público Unos luchadores de calidad, cabrón, de todos ustedes. Estamos los mejores, cabrón. ¡No hay más gente de foco! ¡No hay más gente de foco! ¡No hay más gente de foco! ¿Ya me dice? 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 ¿Ya te topas, cabrón? ¡No puedes ponerse contra el sol a las patadas, cabrón! ¡Y menos de entregar, cabrón! ¡Se falta como 10 años para encontrarme, cabrón! ¡Este es el número uno! ¡Y respetos, cabrón! ¡Pero tú no vas a meter, cabrón! ¡Ya! 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 ¡Yụ! ¡A santiale, cabrón! ¡Venga! 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 Para poderte ser un grande, tienes que ser grande y a ti te faltan muchos huevos para ser un grande cabrón. Un grande yo y mi padre y toda esta gente bonita que me invita. Primero vamos a actuar por tu camionato de peso completo. Hace 10 años, tú me hiciste la madre con esta y me retiré de la lucha. Que está bien, no hay pedo, pero si vamos a regresar es por algo que valga la pena, que sea tu campeonato. ¡Contra tu cabellera! ¡Abra, bra, 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 bra. Esta vez ganaste bien, pero a todos los que han traído aquí, les has ganado paudeando los huevos. ¡No! Les has ganado paudeando los huevos. ¡No, paude, no, paude! ¿Cómo haces todo? Le ganaste bien. Los paudeo, 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 paudeo. Espero, cuando luchemos tú y yo, no salgas con tus huevos. ¡No, no, no, cabrón! ¡No, no, 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 cabrón! ¡No, no, 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 no. Pero, por hoy estoy agradecido. Y ojalá y todos los domingos dejamos la arena como hoy, cabrón, porque se siente hue y una comunidad diferente, cabrón. Y eso también se reconoce. Y si dices que yo no tengo huevos Pues a lo mejor sí, güey Pero gracias a tus huevos, cabrón Es de reconocer, puto Hoy llenamos la arena, güey Gracias a tu papá, güey Y a los de Estudio 23 Que vienen a apoyarnos, güey Para romperse la madre bien, cabrón Porque eso es lucha, güey Cuando vienen a romperse la madre aquí Con cabrones como tú, güey, leyenda Que sean bien recibidos Como estos güeyes que vienen a reventarse su madre, güey Y a los cabrones Que vengan Y que le han sacado contigo a la chingada, güey Pero los que vengan a romperse la madre, güey Hoy te lo reconozco, güey En fecha de Navidad te lo reconozco Gracias a que tú Tú y tú, güey Se rompe la madre aquí Y esta arena está así, güey ¡Esto es lucha, cuey —a la chingada, luz! ¡Que la худera se vende la管! ¡Esto es lucha, pureza! ¡Esto es lucha, pureza! Mayla! ¡Esto es lucha, bebe! ¡Venga, tigan! ¡Tocid to the Almighty! y hoy día la propuesta a su padre y hoy día todas las fechas que has tenido miren las has cumplido cabrón que te han hablado de Monterrey a ti y a ti y a ti de la Ciudad de México y prefieren venir a mi arena cabrón porque se van a romperse la madre y espero que el público los premie como se debe cabrones porque vienen a romperse la madre gracias gracias a los gracias a los su madre cabrón gracias a los los reyes del norte donde llegan plantan bandera claro que si esta arena la arena tunatecas acaba de ser presente de algo que nunca se había visto fue aquí en Felisco hoy en contra Rayman acabamos de aceptar que es un gran un gran exponente de la lucha y se la acepta porque es casi una leyenda y es un gusto enfrentarnos contra él y hoy la derrota la gente la gente la gente la месте la gente la más la victoria hoyén la gente la gente la gente la gente nada más quedó de ser a mi gente bonita de Guadalajara y ya lo saben, si cuando los conocieron no pensaron que eran mamones fracasaron impresionante lo que acabamos de ver querido Israel Bala, tenemos reacción también pues de otra entrevista del mismo luchador sobre dosis pero que más, vamos el primero con los comentarios, aquí tenemos a Daniel Arciaron que nos está viendo también Daniel Arciaron dice buen día para todos, que estén bien también Luxor Toscano que nos están viendo Voltio dice mil gracias a Select 11 ya que promedio de ustedes, estoy a tanto de lo pasado de la arena tonaltecas siguen recuperación, ya pronto estaré de regreso, gracias a la arena tonaltecas Manny Cruz Reyes dice vamos Rayman, eres mi ídolo que tal si vamos con la reacción sobre entrevista hacia Sobredosis y parece que hoy vimos una carnicería donde vemos que los luchadores de Guadajara los hacen sangrar ustedes así es, creo que les hemos dado una bienvenida pequeña a estos de Guadajara ahora Sobek yo lo que es un bautizo extremo ¿bautizo? no, nada más es subo y me rompo una lapa no, ya lo vieron como terminó todo un sangrentado Sobek prepárate que viene el Ocoop oye las personas parece que estaban en contra de ustedes antes de empezar y el último estaban con ustedes ya así es, creo que nosotros siempre estamos acostumbrados a a ir contra la marea ¿no? nosotros estamos acostumbrados a todo tipo de público que nos apoyan no nos apoyan no nos importa lo que nos importa es demostrar nuestro talento porque nosotros demostramos con talento y no con la causa gracias gracias las dos palabras aquí tenemos el cartel de la arena tonalteca de este domingo querido Israel Bala el próximo domingo 2 de enero entrada totalmente 80 pesos la entrada de la arena tonalteca tenemos este cartel que tenemos estrella celestial en contra de pequeño de Star y también tenemos en la segunda lucha tenemos a Evil Dragon parte de los de los pastores del infierno el mundo darko en contra del mundo vagabundo cometa galáctico y tenemos en lucha semifinal Black Golden Shears Junior en contra de Abaddon y Sobek y la gran lucha superestelar que tenemos Rayman en contra del gallo lucha callejera que tenemos esta misma ese mismo domingo creo que si estamos viendo que va a ser un gran cartel incluso luchadores que anteriormente no habían estado o no han pisado la arena tonaltecas como un ejemplo el gallo es la primera vez que lo vamos a ver aquí y pues ahora sí que pasar una vez más mencionándolo Pablo López el ganador de la dinámica de esta noche él tiene acceso dos entradas totalmente gratuitas hacia este evento y pues bueno ahora sí que algunos últimos comentarios por parte de YouTube nos comenta Armando Figueroa como siempre nos acompaña esto fue bastante bueno espero ver más creo que sí muchísimas gracias Armando Figueroa también para Isabel Cruz García que nos está viendo en transmisión y ustedes sigan de cerca todavía la arena tonaltecas porque tienen muchas cosas más importantes y también grandes luchas que van a venir también como la rivalidad que teníamos entre el mismo gallo y Rayman llega hasta la arena tonaltecas creo que sí pues bueno muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche cuídense mucho nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!